La tiene el Chiquilín Pérez, trata de meterla al medio, va el Nico Ferrando, la hace bien, le va a quedar a Bató adentro del área, levanta hace un sombrero, la mete al medio, Núñez remató, gol, 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 del conjunto de Anglo, se quedó Fray Bento, increíble, la pelota fue hacia el área, y Bató metió una pirueta para asistir al medio, donde apareció como goleador el experiente jugador, apareció el número 9, Fabricio Núñez en el minuto 46, pone el 1 a 0, lo clasifica Anglo.